¡Venga! ¡Venga! Pedimos, por favor, vayan acomodándose los que puedan. Los demás tratar, aunque el espacio sea pequeño, mantener un poquito el distanciamiento social. Las personas de protocolo, por favor, tratar de ubicar al senador de la República, por la provincia de Espaillat. Mientras nos organizamos, pedimos, por favor, hacer un poquito de silencio. Así agilizamos el proceso. Recuerden que esta actividad es muy importante. Sin embargo, debe ser breve, porque estamos demasiado juntitos. Muy bien, organizados ya. Es momento de iniciar este acto. Como decía en principio, muy importante porque marca el cambio de mando en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, Coramuca. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, en especial al director general saliente de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, el doctor Rafael Evangelista Martínez. También al señor Reinaldo Hernández, quien es designado director interino de la Corporación. Agradecemos con nosotros también la presencia de nuestro senador, el senador de la República, por la provincia Espaillat, Carlos Gómez. También agradecemos la presencia de nuestro alcalde municipal, por el municipio de Moca, valga la redundancia, el doctor Miguel Guarocuya Cabral, aquí con nosotros. Jeffrey Grullón, también diputado de la República, por la provincia Espaillat. Agradecemos la presencia aquí también con nosotros de los regidores del municipio de Moca, Leo García, Serafina Arroyo, Francis Acosta e Hidelquis Félix. Muchísimas gracias Manuel Comprés, quien es el presidente del Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca. A cada uno de ustedes, a los miembros de la prensa, muchísimas gracias por acompañarnos. Según lo establece la ley 8997, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, Coramuca, mediante decreto debe ser designado el director general, así como también el presidente del Consejo de Directores. Cumpliendo con esto, se ha emitido el decreto 404-20, que destina a los, dentro de un ratito mencionados, incumbentes de esta institución. Con las palabras de apertura, vamos a recibir con un fuerte aplauso al director saliente de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, el doctor Rafael Evangelista Martínez. Yo me lo dije a todos y a todas, yo le dije a Sandy, que si aquí había mucha gente yo me iba. Porque yo he bregado mucho por no contagiarme de coronavirus y ya al ponerme la paloma no me iba a exponerme. Son de chance. Miren, el sistema democrático que se instauró en el año de 1844, inmediatamente después del grito de independencia y restaurado luego con la guerra triunfadora de la restauración, ha venido recobriendo todo un trecho histórico. Cada vez que pasa el tiempo, va fortaleciéndose el sistema democrático, con excepción de algunos que otros eventos históricos que interrumpieron ese proceso. Pero, desde hace muchos años, desde el año de 1966, aquí no se ha habido ninguna, no ha habido ninguna interrupción del sistema democrático. No hace tanto tiempo, aquí hubo un ejercicio democrático para la selección de las autoridades que tienen la responsabilidad de conducir el poder del Estado. En el caso de este evento, salió ganador por voto mayoritario de la población que es la que tiene el poder de decidir desde el punto de vista democrático, el partido que en estos momentos está gobernando, representado por el Honorable Señor Presidente de la República, licenciado Luis Abinader. Por vía de consecuencia, esta institución, que es una institución del Estado Dominicano, va a pasar a ser dirigida por un representante genuino del Honorable Señor Presidente de la República y del partido oficial, del partido que está gobernando el Estado Dominicano. Esa es la razón de que aquí va a haber trapazos de mando de a otra autoridad. Y el sistema democrático tiene sus reglas de juego. Y como se está llevando a cabo este trapazo de mando, es como manda la regla de juego de la democracia. Y miren cómo estamos todos aquí. Para mí es un alto honor yo entregar el mando de dirección que tenía por mandato presidencial a Sandy Mendes, que es el que tiene la autoridad emanada del Honorable Señor Presidente de la República, para que venga a dirigir esta institución. Es responsabilidad mía entregarle, junto con el equipo de consejo que estábamos juntos trabajando en pos de dirigir la institución, de entregarle al nuevo equipo que venga. Y aprovecho la ocasión para reiterar lo que siempre le he dicho a Sandy y a todo el que lo ha venido a acompañar. Yo salgo salgo con altos conocimientos del sector, no de Coramocas, del sector de agua potable y saneamiento. Y no solamente del país, sino de toda la región Latinoamérica y del Caribe. Porque he tenido la oportunidad de participar en eventos importantes planteando la experiencia de la República Dominicana. esos conocimientos yo se lo ofrecí a Sandy y se lo ofrezco al gobierno totalmente gratis. Estoy en mi casa, voy a estar en mi casa ocupando de mis cosas privadas, pero si necesitan de esos conocimientos que yo tengo, lo único que tienen es que llamarme pura y simplemente y al director yo le doy la consulta que considere necesario y dé lugar. Porque esta institución además de ser del Estado, el eslogue principal es que Cora Moca es de todos. Y yo yo en Moca muero en Moca muero lo que significa que yo no voy a salir yo no voy a mirar a otro sitio no entonces yo tengo que cuidar todo lo que es mío. Y esperando de que Santi y el equipo que venga a dirigir la institución lo hagan con la gallardía, con la responsabilidad, con el entusiasmo, con la actitud, con la autoridad que requieren las circunstancias y requieren la institución. Y que siempre tendrá en mí un aliado porque yo, parte de mi vida están aquí. yo soy director, yo soy director ¿cuántas veces? ¿cuatro veces o cinco? Cuatro veces que yo soy director. Yo fui el primer director, fui el que puso los cimientos y mire dónde va esto. Yo lo que espero que el equipo que entre encabezado por Tizandi y por 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 Hugo entonces que que continúen ese desarrollo ¿verdad? Que continúen ese desarrollo pero no para satisfacción plenamente de ellos sino simplemente por cumplir con su deber frente a la sociedad ¿entiendes? frente a la sociedad y que todo buen político y todo buen ciudadano siempre debe pensar en la sociedad no en el individuo el que piense que el individuo puede ser traicionado de ahí a ahí ya se jodió la cosa pero si piensa en la sociedad la sociedad nunca traiciona nunca traiciona y yo siempre he dicho que el ejercicio de la política es que el poder está hecho para hacer favores yo siempre siempre he dicho de que los la clase económicamente poderosa lo único que necesita del gobierno son reglas de juego claras para tener garantía de donde van a ser las inversiones no necesita de gobierno necesita de reglas de juego claras en el estado de derecho ahora ¿quiénes son los que necesitan del gobierno? los desamparados los necesitados los pobrecitos esos son lo que necesitan de los gobiernos bueno y mírenlo ahí miren la realidad que está viviendo el mundo por no decir en nuestro país la realidad que está viviendo el mundo bueno ningún patí yo no sé como se llama ahora no le llega a mí no me llega ella dijo no no ¿a quién le llega? bueno señores a esa pobre gente que están desamparados para eso ahí es que tiene que llegar el brazo del gobierno no le hablo más que yo creo que me he pasado demasiado yo simplemente lo único que le digo es que le entrego esta institución a ustedes tengo entendido que está totalmente saneada yo le decía a Sandy que yo aquí dirigía un equipo yo no era ningún jefe yo no era los muchachos ninguno me decían a mi jefe no yo lo que era era un coordinador de un equipo que había aquí que cada director de equipo es responsable de sus hechos responsable de sus hechos yo coordinaba todas esas cosas ellos la implementaban y la implementaban con autoridad y lo implementaban con responsabilidad esperemos que ustedes queden satisfechos y que le den entonces el impulso necesario que requiere la situación de crisis que vive el sector no es Coramocca el sector de agua potable y saneamiento del país vive una crisis extraordinaria ¿ustedes saben cuál es la razón? desde mi punto de vista de que aquí en ningún gobierno ha tenido la visión de colocar al sector como un sector dinámico de la economía bueno el turismo aporta el producto bruto interno tanto agricultura aporta el producto bruto interno tanto el sector de agua potable y saneamiento no lo tiene registrado como un sector que aporta a la economía dominicana y esa es la razón por la cual el sector está en crisis porque no lo valoran como un aportador al desarrollo esperemos entonces que ustedes lo logren en el proceso del gobierno a ver verdad yo le doy un empujadito si es necesario yo le doy un empujadito no tengo problemas con esas cosas además yo soy un ciudadano dominicano que no me voy a ir de mi país muchas gracias muchas gracias a todos los empleados que estaban bajo mi mi mando que me soportaron porque yo no soy fácil no es fácil soportarme a mi verdad pero se logró se logró si es Andy Hugo es de institución de usted y del equipo que le acompaña buenos días a todos gracias al doctor Rafael Evangelista Martínez por ser el líder gracias por ser un ciudadano ejemplar y gracias por ser siempre aún en su casa un buen servidor público que eso somos la mayoría de lo que estamos aquí hoy con nosotros se encuentra hoy el señor Wilfredo Bautista quien es asesor avícola del poder ejecutivo gracias como decíamos en principio estamos aquí por un decreto el cuatrocientos cuatro guión veinte este decreto será leído en unos instantes por el presidente saliente del consejo de directores el señor Manuel Comprés adelante muy buenos días Carlos Gómez senador de la república por la provincia de España doctor Miguel Juan 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 Cabral alcalde municipal Alfredo Bautista demás autoridades civiles y militares amigos de la prensa sean todos bienvenidos vamos en calidad de presidente del consejo de directores de esta institución vamos a leer el decreto número cuatrocientos cuatro veinte dice así considerando que de acuerdo con el artículo siete de la ley número ochenta y nueve noventa y siete que crea la corporación del producto escatariado Moca Cora Moca del doce de marzo de mil novecientos noventa y siete corresponde al poder ejecutivo de Sinal al presidente de esta institución quien también presidirá su consejo de directores así como a dos de los miembros de dicho consejo quienes deberán ser municipios de Moca reconocida solvencia moral dedicación a las actividades de interés social vista la República Dominicana proclama el trece de junio de dos mil quince vista la ley número ochenta y nueve noventa y siete que crea la corporación del producto escatariado de Moca Cora Moca del doce de marzo de mil novecientos noventa y siete en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo ciento veintiocho de la constitución de la República tito el siguiente decreto artículo uno hubo alberto taberas bautista queda designado presidente de la corporación del acueducto y alcantarillado de Moca Cora Moca y de su consejo de directores aplauso artículo dos José Luis Polanco enríquez queda designado miembro del consejo de directores de la corporación de acueducto escatariado de Moca Cora Moca artículo tres Heriberto José Grullón Acosta queda designado miembro del consejo de directores de la corporación de acueducto 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 artículo cuatro Reinaldo Constantino Méndez Sánchez queda designado de manera interina como director general de la corporación de acueducto de acueducto de acueducto Cora Moca dado en Santo Domingo de Usman dirito nacional capital de la República Dominicana a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil veinte del año ciento setenta y siete de la independencia ciento cincuenta y ocho de la restauración muchas gracias y bendiciones para cada uno todos los que hoy han sido taxinados para esta importante institución que hemos recibido a ustedes con mucho peneplácito y que seguro continuaremos avanzando para bienestar de toda la colectividad moca muchas gracias conociendo ya quienes son los designados mediante el decreto cuatrocientos cuatro guión veinte del poder ejecutivo no queda más que felicitarlos verdad al señor Hugo Taveras Heriberto Grullón y José Luis Polanco invitamos al nuevo presidente del consejo de directores Hugo Taveras para que nos diga unas palabras muy buenos días a todos y a todas los presentes aquí amigo nuestro es un honor para mí en esta mañana dirigirme a ustedes para darle la gracia a nuestro presidente Luis Abinader Corona por haberme designado presidente del consejo de administración de la corporación del agueducto y alcantarillado de moca gracias también a ustedes porque son personas especiales porque conocen nuestra trayectoria y saben que esta institución va a estar dirigida con dignidad y altura de lo que se requiere y tengan la seguridad autoridades pasadas que vamos a hacer todo lo posible para que este pueblo de moca reciba el agua como la ha estado recibiendo en todos los años que el ingeniero Martínez y su equipo han dirigido esta provincia para que reciba el agua no todo ve color de rosa pero haremos todo lo posible y encaminaremos a que nuestra provincia moca reciba y todos los lugares los municipios reciban el agua de buena calidad para que tengan confianza en que las nuevas autoridades que hoy nos iniciamos vamos a hacer la cosa con responsabilidad por eso estamos aquí quiero agradecer también a en nuestros acompañantes que nos ayuden también con sus conocimientos en los andares por el mundo de que este es un compromiso como dijo el ingeniero Martínez de todos no de él ni de nosotros solo es de todos tenemos que buscar la forma de que nuestra población se sienta conforme con el servicio y así esperamos que todos ustedes nos apoyen y hablen conversen con nosotros cualquier queja que se le presente que de inmediato se la vamos a contestar para que no haya ningún tipo de inconveniente así es que en buena mano está el pandero como dice así es que muchísimas gracias y para adelante para adelante así mismo a seguir echando para adelante que ha crecido con el pasar de los años y es momento yo sé que todos esperan a que el nuevo director interino de la institución nos diga sus palabras vamos a recibir con un aplauso al licenciado bueno muy buenos días para todos y cada uno de ustedes buenos días para un miembro del consejo directivo tanto saliente como entrante buen día honorable senador diputado alcalde y con ellos a todos y cada uno de ustedes a la prensa dar las gracias primero a dios porque nos permite estar aquí hoy reunido con ustedes luego a nuestro honorable presidente Luis Abinader por poner en nosotros la responsabilidad de dirigir esta gran institución de servicio que es Coramuca nos sentimos con el gran compromiso de seguir sirviendo a lo que es la población mocajana y a la provincia con mucha diríamos responsabilidad este gran líquido pudiéramos decir esta gran necesidad que es el agua ciertamente debemos reiteramos agradecer a dios pero si vamos a asumir y nosotros como lo decía martínez vamos a trabajar en equipo agradecemos todo lo que usted expresó en la disposición que tiene de seguir aún fuera de la institución sirviendo a la misma tomaremos los consejos aquí esta institución se maneja con planes de desarrollo corto mediano y largo plazo lo cual le vamos a seguir de una manera eficaz eficiente trataremos de mejorar cualquier proyecto que ya esté aquí buscaremos todo un equipo interno que tenemos en las diferentes áreas de aquí de Coramoga que entrará con nosotros y le vamos a decir desde ahora desde ya que deben entrar aquí a esta institución de la igual manera que nosotros estamos entrando con la responsabilidad de manejar esta institución de servicio que han puesto en nuestras manos de una manera honesta de una manera pública de una manera responsable y de una manera dirigente así que aquellos compañeros que están entrando con nosotros hoy y los que entrarán en los próximos días en el transcurrir de las semanas deben estar conscientes que ese es el compromiso aquellos que no estén dispuestos a seguir esa línea le pedimos de corazón pues que no acepten la designación porque de lo contrario nosotros nos encargaremos entonces de realmente tomar la decisión de desvincularlo de esta institución de igual manera aquellos que hoy ejercen una función aquí y que seguirán dando esa función para ello el mismo mensaje nuestro compromiso es manejar esta institución de una manera pública porque así nuestro presidente nos lo ha solicitado y a la población mucana a la población de la provincia de España que se nos acerquen que esto es un compromiso de todos y no tendrá muchos que acercárselos nosotros iremos donde ellos a buscar las informaciones a buscar con ello las posibles soluciones o mejoría en el sector en cada uno de los sectores de la provincia que lo haríamos casi sería por segunda vez porque ya conjuntamente con el senador unos meses atrás hicimos un recorrido en toda la provincia Espallat donde buscábamos de qué manera nosotros podíamos ayudar a los municipios de cada sector y una de las tantas necesidades que nos plantearon era la necesidad o la precariedad del servicio de agua potable así señores que cuenten con nosotros cuenten con un equipo que la población de la provincia va a contar con un servicio vamos a garantizar que la potabilidad del agua siga de la misma manera que está le daremos seguimiento a proyectos que hay que van a beneficiar lo que es el servicio del agua y nosotros de verdad estaremos abiertos para todos y cada uno de aquellos que puedan aportar y hacer crítica constructiva para el mejoramiento de lo que es el servicio que es un servicio de todos así que muchísimas gracias que Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes y a su familia que Dios bendiga esta nueva gestión yo pienso que debemos dar un aplauso poniéndonos de pie así colocamos un poquito el cargo de hoy es momento entonces si pueden volver a sentarse de que las autoridades salientes hagan entrega a las autoridades entrantes de la carpeta que contiene algunas informaciones ese es como el sello de que se está entregando una dirección a otro miembro a otra persona encargada invitamos a la señora Marisa Martínez al señor Manuel Comprés y si está algún otro miembro del consejo por favor el doctor Miguel Guaracuya Cabral exacto y también entonces a las autoridades entrantes Reynaldo Méndez Hugo también Heriberto Rullón José Luis Polanco si se colocan enfrente los camarogramos también me digan que por favor pase que está como miembro del consejo en esta carpeta encontrarán todo lo relacionado a proyectos programas que tiene la corporación del acueducto y alcantarillado de Moca es una manera de abrir las puertas a esta institución de que las nuevas autoridades reciban prácticamente la llave que abre al compromiso de que esta institución es una institución de todos y que hay que trabajar en procura del bienestar de los municipios de la provincia de España en sentido general con esta carpeta conteniendo las informaciones ya mencionadas se cierra la entrega que hace el doctor Rafael evangelista Martínez a el licenciado Reynaldo Méndez tomadas ya las fotografías y con esa entrega las autoridades pasarán a la oficina de la dirección general allí el director le entregará la oficina de la dirección general a las nuevas autoridades a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros se inicia un nuevo cambio se inicia el cambio de dirección de la corporación de la cultura de la programa feliz día de la y 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 la visión que yo le tenía estaba que ahí está el escritorio principal ahí es donde yo me sentaba a tomar las decisiones importantes de la institución aquí yo me sentaba a socializar y conceptualizar que luego yo pasaba y tomaba decisiones que esta es una oficina bastante confortable eh yo creo que a la altura de la institución el senador del sorprendido eh eh y tendrá tiene un ambiente muy 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 agradable yo te hice entrega de las llaves de cada una de esas cosas eh y nada desde a este momento en adelante eh hice el ejemplo jajaja 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 Gracias.